Alberti No es tanto lo que pido mi querido retenedor Mi plegaria es muy sencilla solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo yo te canto Santo de devoción Santo, santo yo te pido Conquistar tu corazón Santo, santo yo te lo hago Poner bien este dolor Devuélveme aquel cariño Santo, santo yo te lo hago Devuélveme aquel cariño Santo, santo yo te lo hago De rodillas yo te pido Escucha mi oración Un humilde enamorado Que perdió su corazón Desde que se fue el amor Yo no he dejado de subir Su cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido mi querido retenedor Mi plegaria es muy sencilla Solo quiero aquel amor He pasado tantas noches anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón Santo, santo yo te canto Santo de devoción Santo, santo yo te pido Conquistar tu corazón Santo, santo yo te lo hago Poner bien este dolor Devuélveme aquel cariño Santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño Santo, santo del amor Y sigue al fin Jeje Música Música Santo, santo yo te canto Santo de devoción Santo, santo yo te pido Conquistar tu corazón Santo, santo yo te lo hago Poner bien este dolor Devuélveme aquel cariño Santo, santo del amor Devuélveme aquel cariño Santo, santo del amor Música 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 Música